No sabíamos cómo zafar, pero nos perseguía hasta que terminábamos los trabajos. Es un gusto presentar a un amigo también, a Fabricio Nota, que está con nosotros desde Córdoba, de paseo aquí por la zona, y también entre otros laburos vamos a ir charlando aquí en Radio Nacional. Te agradezco que hayas venido hasta aquí, colega también. Un gustazo, por supuesto, por supuesto. Un gustazo, Mauro, ¿qué tal? ¿Cuántos años que CEICOS en el Centro de Estudios e Investigación en Comunicación Social de Córdoba? Ahí di clases como 10 años y sí, tuve la... no sé si mala o buena suerte. No, mala, 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 totalmente mala. ¿Quedamos afuera en que decías que eras uno de los mejores o digo la verdad? Depende de la billetera, te puse los billetes acá sobre la mesa. No, no, pero fue una linda experiencia docente, casi una década dando clases, tal cual. Mucha gente de Esquel, mucha gente de Esquel pasó por ahí por ahí. Mucha gente del sur pasó por ahí, muchos compañeros tuyos también, no me acuerdo los nombres, pero que están por ahí desperdigados por el sur. De hecho, aquí están viviendo Sofía Partil, Fernanda Larrechea, también Diego Velázquez, están aquí viviendo, todos trabajando, algunos relacionados a la comunicación y otros en otro grupo. Diego está haciendo hasta documentales, etcétera, etcétera. Me alegro mucho saberlo. Exacto. Me alegro mucho saberlo. A modo de introducción, esto tiene que ver con lo personal, con el afecto y todo, pero si hacemos un recorrido por lo estrictamente profesional, desde CEICOS hasta ahora, ¿cuáles son aquellos pasos, algunos de los pasos? Porque tenés una gran cantidad de laburo, ¿no? Y bueno, desde hace 10 años estoy a cargo del área de prensa de un ministerio del gobierno de Córdoba, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también escribo en diarios de Córdoba, de allá de Córdoba. Hago también algo de radio, en Radio Universidad de Córdoba, M580, sí, 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 exactamente. Así que ahí hablamos algo de cine, despuntamos del vicio del séptimo arte y bueno, hacemos trabajos de comunicación a nivel consultoría, de todo un poco. De todo un poco, ¿no? De todo un poco, sí, sí, sí. Relacionado a la escritura siempre ha sido uno de los temas que nos ha gustado aquí divulgar en Radio Nacional Esquel, en cada uno de los lugares. Entonces, tenemos aquí en la mano un libro que se llama Temblor y otros relatos. Fabricio Esperanza acá, como siempre, le agradecemos que se haya venido aquí a la radio. Ediciones de La Terraza. Quiero ver, Fabri. Vos sabés que, de paso, le mando un saludo a los chicos de Ediciones. Por favor. Y me va a pasar después el registro para que vean que los saludé. Empezaron conmigo los chicos. No, me estás cargando. Así es. Y el libro este nació, como nacen esos proyectos locos, precisamente de una conjunción entre la coincidencia, la locura y las ganas de loco, para reincidir en la palabra, porque yo tenía unos garabatos escritos. Estos chicos que tenían hace muchos años un estudio de diseño gráfico en Córdoba. Qué linda edición, ¿no? Querían largarse con el tema de la edición de libros. Y, viste, cuando se conjugan, se juntan los astros, yo les dije, no, pues yo tengo unos garabatos. Mira, nosotros queremos editar, pásamelo, se los pase y acá está esto. ¿Siguen los chicos con ediciones de la terraza o ya...? Al día de hoy, ya no sé cuántos libros editados tienen. Esos se especializan en libros ilustrados. Bien. Porque son un matrimonio de un artista gráfico, Mauricio Michelot, que se hace llamar el esperpento allá en Córdoba, dibuja como los dioses, y una diseñadora gráfica y comunicadora social, que es la mujer, que es bárbara, Barbie Couto. Así que, bueno, de la cabeza de estos dos locos y de los cráneos de esos dos surgió ese editorial que es Ediciones de la Terraza, que hoy por hoy tiene muchos libros editados en Córdoba. Y si hablamos de Temblor y otros relatos, ¿con qué nos encontramos adentro? Si nos metemos así de lleno en una zambullida. En realidad, el título del libro es el primer cuento, el primer relato, que se llama Temblor. Temblor por el pueblo donde nació mi viejo y donde yo viví, que es San Pacho, un pueblito que está cerca de la ciudad de Río Cuarto, allá en la provincia de Córdoba. La República de Río Cuarto, ¿no? La República de Río Cuarto, como le dicen allá en Córdoba. Temblor porque es una zona de micro sismos. ¿Micro sismos? Sí, sí, sí. San Pacho es un lugar de micro sismos, cada dos por tres. Es más, en el año 1934, y por eso Temblor, hubo uno que barrió prácticamente con el 60-70% de la localidad. Y en San Pacho nació Pedro Eugenio Aramburo. ¿De qué datos? Y el protagonista del cuento es Pedro Eugenio Aramburo. Nada más que no es. Así es, así es. Fabricio, esto obviamente se puede conseguir a través de... Ediciones. Ediciones de las ediciones, ¿no? Exactamente, ediciones. Habría que preguntarle a los chicos, y que este te lo traje para vos y para los colegas de acá de la radio. ¿Y laburás, seguís laburando en temas de escritos, de ponerte a escribir textos, etcétera? En el poco tiempo que me queda trato de garabater algo, sí, sí, pero el ejercicio de escribir requiere de una dedicación y una constancia, y por ahí unas ganas que el tiempo de hoy no te lo permite. Exactamente, o sea que de vez en cuando, cuando puedo hacer conjugar eso, escribo algo y lo voy acumulando. Es como un tamiz, ¿viste? Uno tiene que ir guardando para después pasar el tamiz y ver qué es lo que queda, realmente. Yo vuelvo a una charla que teníamos fuera del micrófono, y lo relaciono con el tema de la escritura, ¿no? Del tema del texto, etcétera, en el periodismo, relacionado tanto al periodismo deportivo, cultural, político, etcétera. Más allá de los soportes digitales, más allá de los soportes radiales, televisivos, etcétera, etcétera. ¿Es necesario, como docente que fuiste, en un momento determinado, que no lo dejas de hacer nunca, siempre estar, por lo menos, dejarse un lugarcito como periodista para el ejercicio del texto? Siempre, siempre. La lectura, en primer lugar, y la escritura, en segundo lugar, porque yo creo que ese sería el proceso lógico, son indispensables. Recién estábamos hablando fuera del micrófono de toda esta mutación que se ha dado a partir de la irrupción de lo digital, pero también hablábamos con un colega tuyo de acá que el contenido tiene que estar siempre. El chau. El chau. Hablábamos con el chau que el contenido tiene que estar siempre. Si no le metes contenido a las cosas, y más allá de los hipertextos, de los videos, de la edición, las presentaciones y lo escrito tiene que estar siempre y tiene que estar bien. Si no, te dan vuelta a la página. Está pasando un proceso que yo estoy viendo en muchos medios digitales que tenían su versión escrita, y que esa versión escrita, recién ustedes hablaban del gráfico, que hoy fue su última edición, me contaban ustedes. Estoy viendo como muchos medios que han mutado hacia lo digital, yo no sé si por una cuestión de flexibilización laboral, falta de gente, falta de recursos, o por pereza también, se nota mucho la mala redacción. Y abajo están los foros, amigo. Denle bola a los foros y a los comentarios, porque si no... Está con la lupa siempre, ¿no? Sí, maestro, la gente es cruel en eso. No te deja pasar una, el mínimo error. Y estoy viendo mucho eso, estoy viendo mucho, mucho error en el contenido de escritura, y la gente no te lo deja pasar eso, ¿eh? La gente no te lo deja pasar. Y si quieren mantener la rentabilidad, hay que tener en cuenta todo eso, porque eso también implica que después no le hagas clic al contenido que estás generando. Exacto. ¿Puedo preguntar? Sí, señor, profesor Chabortiz. Venís a la Patagonia, es que él, viniendo desde Córdoba. Y no trae fernet en la mano, mira. Chiste que no podemos dejarlo pasar. ¿Estando acá, te inspira a escribir algo? En varios de los cuentos está la Patagonia. Este libro surgió después de un viaje idéntico al que estoy haciendo ahora, hace seis años atrás. Acá mismo. Acá mismo. Así es. ¿Y qué te lleva a escribir? ¿Qué cosas viste? Esto lo tengo que escribir. Hay un cuento que se llama El Chavo Ortiz, así directamente. Sí, El Chavo Ortiz. No, lo que tiene la Patagonia, lo que tienen ustedes acá realmente, ¿ustedes se dan cuenta de lo que tienen acá? Empecemos, yo te repregunto de esta manera, ¿ustedes se dan cuenta de lo que tienen ustedes? Nos sorprendemos cada día que abrí los ojos. A mí como neozelandés que yo. Cada día agradeces eso. Después de casi 20 años hemos ido sorprendiendo. Es increíble. Lo bueno y lo malo. A ver, me parece que lo malo siempre es necesario también. La parte negativa de las cosas son necesarias, hay que verlas, porque eso te enseña quizás hasta más que lo bueno. Pero dejando de lado eso, lo que tienen acá ustedes es una usina de, yo no sé a nivel artístico cómo están ustedes acá, pero esto tiene que ser un, me imagino que esto debe ser una generación de cosas en proporción a la población que tienen, magnífica, porque esto acá te genera hacer de todo. Hace un ratito, Fabri, hace un ratito tuvimos aquí a Mariano Godoy, ¿no? Que se presenta hoy en Trevely, justamente estábamos hablando, un bandenonista increíble, experimentador, y Leila Cherro que vino solamente a acompañarlo, estaba a conocer, Leila Cherro es la chalista de Lisandro Aristimuño. Hace un año dijo, en el mejor momento de Lisandro, dijo, chao, me vengo a vivir acá. Está dando clases y está haciendo música aquí. Digo esto, lo que vos decís. Y bueno, vamos diciendo, vamos tirando ahí la data, pero tiene razón lo que decía ahí el chavo, ¿eh? No, 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 pero por supuesto. Con respecto al lugar, ¿no? Al lugar que no te deja de sorprender también. Esto es una usina generadora de cosas, seguro. Lo que sí decimos siempre, y esto lo vamos a hacer claro, que necesitamos siempre un director de turismo, un secretario de turismo en algún momento a nivel provincial, local, regional, que sea cordobés. Esto lo vamos a hacer. Lo decimos siempre como chiste, en el sentido, pones Calé, Calé lo dice, ¿no? ¿No? Lugar que tienen, sea hermoso, sea más o menos, o por ahí no tan conocido, lo levantan con una imaginación total los cordobeses. Sí, sí, sí. Creo que eso es algo destacable. Es cierto, tenemos mucha capacidad para eso. Sí, sí, hacemos un monumento al Marlo y va gente. Sí, sí, eso es así. La tienen clara en ese sentido, ¿no? Tal cual. Totalmente. Fabri, queda poco tiempo para charlar. Viene el informe patagónico también aquí por Radio Nacional Esquel. Sobre todo agradecerte, ¿no? Que en el momento con la familia, que está también con mi profe, que también está en mi otra profesora ahí afuera. Moni también fue profesora de diseño, creo que fue. De diseño, claro. De diseñadora gráfica. Exactamente. Tomarse un tiempo de descanso para venir a charlar en Radio Nacional Esquel aquí. Es un placer. Es un placer que me hayas invitado a conocer los estudios de Radio Nacional. Entrar a una radio es lo mejor que pueda haber. Yo, lamentablemente, voy a decir que están de lunes a viernes, yo, lamentablemente, solamente una vez por semana tengo programas allá en Córdoba y trato de disfrutar esas dos horas al máximo porque... Se te hacen cortes siempre, ¿no? Siempre. Siempre se hace corto. La radio siempre se hace corto. Es magnífico. Por eso, y hablábamos también fuera del micrófono con el Chavo, por eso yo creo que más allá del soporte y de los dispositivos por los que vos escuchas, la radio tiene camino para rato. Totalmente de acuerdo. Y se le van agregando nuevas cuestiones, ¿no? Pero la palabra, yo digo siempre que la palabra hay que mimarla, tratarla, cuidarla, regarla porque es lo fundamental. Exactamente. Es el punto del primero y último donde llegamos, ¿no? Exactamente. ¿Chavito, ¿quieres decir algo? No, no, hagamos una cosa. Dos. Pongamos un tema musical y seguimos hablando. ¿Pero viene el informe patagónico luego? Pero faltan cinco minutos. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Dale, vamos a un tema musical y venimos aquí.